Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y esto dijo Carlos Acevedo sobre el partido de Santos contra Necaxa. Para Carlos Acevedo el mantener el cero ante Necaxa y tener la contundencia ante el arco rival son las claves para poder obtener el primer triunfo de claustro a 2022. El arquero de los guerreros entiende el malestar de los seguidores albiverdes, por lo que la victoria es el único camino para recobrar la confianza en ellos. El equipo está ocupado en hacer las cosas bien y sacar resultados. La molestia de la afición es entendible, hay que ponerle el pecho a las balas y salir a ganar, dijo ayer en el cancerbero de Santos Laguna de manera virtual desde el TSM. Aceptó que los resultados empate en casa ante Tigres y derrota en Toluca ante los Diablos Rojos no son lo que esperaban, ya que un equipo como ese lagunero busca iniciar los torneos con triunfos. El partido ante Tigres parecía que lo teníamos en la bolsa, pero una distracción nos costó dos puntos en Toluca. Fue circunstancial el marcador, pudimos empatarlo cuando nos dieron la vuelta, pero así es el fútbol, nos llegan y nos hacen los goles. Hay que enfocarnos en la definición y ser más efectivos, resumió el accionar verde y blanco en este arranque de campaña. Pero enfatizó el guardaballas que atrás es importante mantener el cero, ya que no lo han hecho ante los felinos y escarlatas, pero están enfocados para hacerlo y así poder ganar. Debemos estar más juntos, que sea un bloque mucho más defensivo en el tema de la contundencia que es lo que buscamos, que nuestros delanteros hagan gol. Es importante en la semana el tiro a gol y la definición para el domingo hacer goles y llevarnos esa victoria que tanto queremos. A Acevedo fue claro al señalar que tiene que recuperar la confianza defensiva y enfocarse en ello, luego de recibir cuatro goles en dos partidos, además de hacer un buen papel para que los seguidores puedan ver y confiar en ellos. El tema de la contundencia es importante pulirla y la concentración, pero es de todos. Esperemos que el domingo podamos hacer un gran papel y mantener el arco en cero para llevarnos el triunfo y estar más tranquilos.